Música Hidromáticos Noé, Galera 6, La Concordia Empacaduras para automóviles, Fraco Autorepuestos Rovalcán, el repuesto que busco El Palacio de los Empaques, donde el rey es su motor El mejor perro caliente de la ciudad, el Catire Arquitecto Gerson Contreras ¿Cómo llegan al sector de la carrera 19? Nosotros ya teníamos dos sedes La que ahorita ya la cerramos, la de la calle 13 y siempre la de la 12 Y nosotros siempre queríamos algo más grande Porque es mucha la gente que ya nos conoce los fines más que todos los fines de semana Entonces yo le digo, San Ramón, eso va a parecer una casa, algo que alquilemos y tal Resulta que tenemos una vecina en la carrera 12 Que es la dueña de esta casa, la señora Bequis Medina Y entonces yo le digo, veja, alquíleme la casa Y la casa pues me la alquiló Y ahí fue cuando nosotros remodelamos Sin ella poner alguna queja ni nada Y nosotros, como yo soy arquitecto Entonces haga los planos, muéstrale la propuesta a la señora Bequis Y surgió este negocio Como este negocio ha surgido, ¿verdad? Nosotros hemos pensado en comprar o volvernos ya más bien a nivel de franquicia Que es una parte legal, ¿verdad? Que es un poco, hay que pensar, hay que sentarse, hay que tratarla con los expertos Pero ya nosotros estamos pensando en vender nuestra empresa, ¿sí? A nivel de franquicia Y para eso pues, que no sea nada más a nivel regional Si nosotros queremos, pues a nivel nacional Y ya pronto, como estamos haciendo Como está haciendo todo el mundo Mi hermana está en Argentina Ella emigró por la situación del país Y ella nos ha dicho para ver si empezamos por allá O vamos a ver por dónde más empezamos A nivel mundial, en este momento Hay muchísimos profesionales Que han logrado llevar nuestra gastronomía Y qué mejor que la arepa y la empanada, ¿no? Y me imagino que el mondongo y todo ese tipo de platos Que ustedes preparan acá Y el mazato y todo ese tipo de cositas Entonces es un proyecto que tienen ya formal Está maquinando, está en proceso Y pues necesitamos alguna serie de equipos Para terminarnos de nosotros Lo que es como industrializarnos un poco más O sea que ese emprendedor que está viendo El programa ahorita Y quiere montarse con una franquicia En cualquier parte de Venezuela O cualquier municipio del estado de Táchira Se puede acercar aquí A Barrio Obrero Se sientan y nace un negocio De la nada De la nada Como nació este ¿Satisfecho arquitecto? Sí De lo que estás haciendo Sí, es bastante trabajo Es bastante sacrificio Es bastante constancia Pero se ven los frutos Y los frutos La responsabilidad social de la empresa Ayudan a quién O cómo se manejan Nosotros cada vez por semana O hacemos comida Y llamo para el meardo de piñero Empanadas o pasteles Y estamos empezando Estamos aliándonos Con otras empresas Como donde Chucho ¿Y quién era el otro que se nos ofreció? Es que tenemos varios aliados Van aliados comerciales O sea nosotros en el gremio Pues nos conocemos Y lo que hemos pensado Es hacer mega pastas O mega sopas Para repartir por toda la ciudad Esa es una idea Que también está Está maquinando Está maquinando En la responsabilidad social En la responsabilidad Porque somos un grupo De microempresarios Que empezamos con Con esa idea Licenciado José Ramón Qué interesante saber Que ustedes tienen Ese desprendimiento Y muy posiblemente Van a estar en otras partes De Venezuela ¿Han participado En otros tipos de eventos? En exposiciones En intercambios Como lo plantea Con sus aliados? Siempre nos habían invitado Pero nunca Se exige ese temor De cómo nos va a ir Y la responsabilidad Que vamos a tener En ese evento Y estuvimos en un evento Ahorita En el Soundcard De Ciro Sánchez Nos fue excelente Trabajamos muy bien La organización de ellos Fue muy bien Muy buena Y nos dimos a conocer Mucho más Aparte Ya nos conocen Nos dimos a conocer más Personas que ¿Dónde están ustedes? Yo no Para nada tan buena ¿Dónde están? No están Y les decíamos la dirección Ahí era donde nos daban cuenta Que no nos conocían Pero Ahora Allí se puede pensar Porque muchas personas Piensan que una empresa Es una gran empresa Un peñizari Que si Unas empresas Polar O este tipo Pero una empresa Como esta Pequeña Microempresa Que se empieza a proyectar Y empieza a participar En este tipo de eventos Siente que Son espacios importantes Que puede salir Una gran empresa De aquí Claro 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 Es primordial Porque Es la constancia De los dueños O la constancia Que nosotros Hemos tenido En el negocio Que no cerramos Por cualquier motivo Ay no Ay no Ya están cerrados Los vecinos Vámonos a dormir No Aquí El único día Que si descansamos Es los lunes Tramos de martes A domingo Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Y aquí puede venir Un cliente que diga No mire Los vecinos Nunca abren Concha Están cerrados hoy No para allá No vamos Porque nunca abren La constancia La constancia La perseverancia El trabajo en equipo El trato A los vecinos A los vecinos Todo aquel que venga aquí Y como superan Tanta dificultad Que hay en este momento Para conseguir La materia prima Y eso La actitud Que tengamos Es también Muy importante No hay Concha No encontré harina Concha No encontré Gasolina Que la cola Estaba muy larga No, no Es actitud No amargarnos Vivir la vida Porque si vamos A estar amargados Los clientes Los vecinos Se van a dar cuenta Lo sienten Y no Lo que hacemos Es trabajarlos Cuando no hay empanadas Esperen un momentico Que ya van a salir Y gracias a esa atención Por ejemplo Ha venido gente De Empresa Polar Ha venido gente De Pepsi Pues entonces Ganamos Ganamos Todos esos clientes Todos esos proveedores Se nos abren como De una puerta Se nos abren mil Muchas puertas Se nos abren abiertos Y muy interesante Porque todos nos dicen Uno trata a vecinos Hola vecinos Vos estás vecinos Y nos miran a la cara Pero usted ¿Dónde vive? No Cuando ven el nombre En nombre de los vecinos Muchas gracias Arquitecto Muchas gracias Licenciado Gracias por confiar Nosotros En nombre de todos los vecinos Del Táchira Queremos que nos dé un mensaje Para esa familia Emprendedora Que está viendo el programa ¿Qué hay que decirle? ¿Y del exterior? No Aquí lo que tenemos Es que arriesgarnos No ser conformistas No debemos conformarnos Con lo que tenemos Con vender un café en la calle Así sea en una cola de gasolina Así sea en una esquina De cualquier lugar Con vender solo Un cafecito Usted va a tener otro ingreso Y no va a estar en la casa Acostado dormido Ay no me llega nada No tengo nada No me lo llevo limpio Si no va Va a trabajar Casa Jill La moda del buen vestir Nud Al servicio de su vista Autorepuestos Moreno Calle 5 La Concordia TRT Presento A nombre de Autorepuestos Edwards Niño En Avenida Principal de Madre Juana Todo para el mantenimiento De su automóvil Repuestos J. García Todo en repuesto SM2B Ingeniería Representante exclusivo De Metron Eleva tu vida El rey de suyos Dos Adiós Todo en ART Estén Caminés Cuiamente